Vas, vas, vas a estudio De ti, te quito, un salò Con miaman,polit to me Doméi, miam, encompass Que let's go in chase Que let's go in chase La igreja, mi'lò Nuh beach If she's swimming B loin Asians go too Yumae Yes I place my конц em I will come alone I won't fall Dekunyaka tafa na kanyale, iakampari amela, iakampari ampoko, iakampari amashimba, agashiraga tempa baton, Dekunyaka tafa na kanyale, iakampari ampoko, iakampari amela, iakampari amashimba, agashiraga tempa baton, yenoenina apartadada amel ana anabayam ato, iakampari amicampari amel ana, ir iy Ramcheap a yamoatari amel ana yogan買ebaba nga tafa na apako, iakampari amela, iakampari ameli amela, Si te gustó, si te gustó, si te gustó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo